Hoy quiero dedicarte, amigo mío, unas sinceras frases para expresar Que eres tan limpio y claro como es el río, y eres la esencia misma de la amistad Hoy quiero que tú sepas que te agradezco, las muchas atenciones que recibí Sinceramente siento, no las merezco Porque me falta mucho, porque me falta mucho aprender de ti Como cuesta trabajo ser como eres, ejemplo de nobleza y de rectitud Por eso quiero ser, si tú lo confieres, un ladrón que te robe alguna virtud Y ahora que la vida nos favorece Y aún pinte nuestro cielo el color azul Alcemos nuestra copa como merece El habernos reunido y decir salud Hoy quiero que tú sepas que te agradezco Las muchas atenciones que recibí Sinceramente siento, no las merezco Porque me falta mucho, porque me falta mucho aprender de ti Como cuesta trabajo ser como eres, ejemplo de nobleza y de rectitud Por eso quiero ser, si tú lo confieres Por eso quiero ser, si tú lo confieres Un ladrón que te robe alguna virtud Y ahora que la vida nos favorece Y aún pinte nuestro cielo el color azul Alcemos nuestra copa como merece El habernos reunido y decir salud Gracias por ver conmigo Y luego Acetapos Número